¡Hola, queridos amigos! Sí, clasificamos, clasificamos todo ahí, acabamos de final. Y este bueno, es buenísimo, estamos contentos, estamos duplamente contentos, ya, señores. Sí, todos meses contentos. ¿Por qué? Porque Argentina puso los huevos en la gargantica. ¡No, ganó Lillo! ¡Era sensacional! ¡Sí! ¿Fue Messi? Sí, Messi hizo gol, hizo el gol de Messi, sí, un pelazo de Messi. ¡Dominó! ¡Ay, marcó la pelota, puso el evento en el peón! ¡Ya! Y todo el mundo gritó, bien, gol, estuvo sensacional. Pero, 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 ¿quién dio la victoria de nosotros? ¡Marquita Rojo! Sí, Marquita Rojo, pero ahorita no tomaron cuenta por el pelado. Pero fue Rojito, entró al área con la derecha, la pierna mala y gol, sí, gol. Y pasó Argentina, sí, todo feliz, todo contento, sacó el peso y sí, va. Y todo muy lindo, todo sensacional. Pero lo que no podemos dejar de hablar es de Pepitico ahí, Pepitico ahí que perdió otra vez, otra vez, otra vez, otro gol. Perdió Pipita, increíble, Pipita. ¿Qué pasa, Pipa? Vení, 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 acércate, Pepita. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Pepita? ¿En serio? Papá, final del Mundial, acá, contra Perú, ahora, clasificación. Relajá, porque te queremos, te queremos de verdad. Pero no podemos creer, te puteamos, te puteamos mucho. Te queremos, pero te creo más, sí, te queremos más, te queremos más, quedate tranquilo. Lo que sí yo digo, que si la duda de la semana es qué 9 vamos a poner, el sábado allá contra Francia, ponía Rojo de 9. Porque en Rojo yo no salvo dos veces en Mundiales, así que... So rápido lo te cuento. Con Mbappé, con... Mbappé. Porque Mbappé juega con el niño Neymar, con el niño Neymar, con el niño Neymar, el chico Cacatúa. Sí, que de a poquito se va a soltar el niño Neymar, allá contra Serbia, viene el partido de Serbia, yo también el partido de Serbia. Pero ¿sabes qué va a jugar el Mundial? ¿Sabes qué va a jugar el Mundial allá con Chile, desde la tele? Alemania, sí, pero se va, Alemania, 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 que va a jugar el Mundial. Y la primera vuelta, perdió para México y perdió para Fuerza, Corea. Y Alemania, vuelve a casa, se va a tomar muchas cervezas, bueno, vamos a ver a entrenar, ya que está en toda la Bundesliga, ya, todo allá. Vamos a ver a entrenar. Vidal, un beso, Vidal, ya podemos ver a entrenar, que tu equipo ya volvió, así que, bueno, a recuperar el entrenamiento, a ponerse en forma, porque en cuatro años nos vamos a encantar. Y eso sí, eso sí, Vidal, un saludo grande a todos los alemanes, un beso enorme, a la cerveza, a todos, porque el fútbol de este año no fue fuerte.